Cordelia I need to call Rose Espérate Esta es la de Joey Verdad, porque en donde nos encontremos solo había una oreja Bien pensado El llavero Buah Muy intenso esto Bueno, salimos Salimos de aquí Vamos a llamar a Rose No, vamos a mirar esto Claro, el otro le llevará a otra casa o no sé No, vamos a llamar a Rose Joder, Cordelia, tía ¿Por qué no nos lo dice? En lugar de hacer estas cosas ¿Por qué no nos lo dice? ¿Por qué no nos lo dice? ¿Por qué no nos lo dice? Yo tenía una visión, pero estaba en la casa, no podía salir. Estaba enfocada en una mujer, Cordelia, pero Rose, ella me vio. Ella sabía que estaba allí, que podía escuchar ella. Ella habló conmigo. Cordelia... ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo podía no recordar su nombre? ¿Dónde estás, Erika? ¿Estás en las puertas de Enthalm? ¿Cómo sabes eso? Erika, esto es importante. ¿Es Jean con ti? No, no. Es el que estén. Él se cayó aquí solo y ahora estoy intentando encontrarlo. Tú debes de salir de ahí, Erika. Él está en peligro. Entonces necesito tu ayuda. No puedo entrar en otro visión. Escuches, Cordelia es un psion. Lo que te experienced fue una magnificación de tus poderes. Hay casos documentos donde dos psion con contigo pueden ser conectados en un modo. Uno como tú puede ver el pasado, y entonces el otro... ¿Puedo ver el futuro? Rose, esto no es bueno. Si ella puede ver el futuro, bueno, eso no tiene que ver el riesgo en mi favor. ¿Por qué estás tan seguro que John está en peligro? Eso no es importante ahora. Lo importante es que aún pueda ayudarse. ¡Cállate John rápido! Y no olvides, tú eres extremadamente responsable y fuerte. Entrar en una visión más profunda puede ser complicado. Pero por lo tanto que no te olvides, podrás salir a cualquier momento. Ok. No me voy a dejar aquí hasta que John esté conmigo. Gracias, Rose. Cuidado de ti, mi querida. Los espíritus están desesperados de la noche. Bueno, eso es lo que tendremos que descubrir. Claro, es que eso no tiene ningún misterio del juego. Nos vamos ya de aquí. No hay nada más. Nos piramos. Ostras, tío. Está la cosa allí. Recepción. Ático. Vamos al ático. ¿Y ya se supone que está aquí? Vamos a mirarlo todo. Ah, que puede haber gente aquí. ¡Bolo, eh! Vale, pero no me deja mirar. Tengo ahí. ¿Esta cosa? Estamos locos. Sí, de esas casas. Lo he pensado también. Esas casas que es para mostrarlas. Vale. Digo, tiene que haber algo. A ver. ¿No me deja? Ahora. Ah, la ventana. No la había mirado. Vamos a ver qué vemos. ¿Ah, no? No hemos podido ver nada. Creo que podemos ir por aquí. Ojalá. 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 Estoy aquí para informarles que la señora Smith quiere que te quede en casa aquí. Pero, por supuesto, no habría llegado aquí si ella no quería. Espera, ¿quién eres? No eres solo un manager de propiedad. ¿Cómo estás involucrado con Cordelia? Soy la familia Smith. Mi nombre es Scorobius. ¿Y Cordelia? ¿Sabes dónde está ella? No, pero ella mencionó a John, creo, antes de que se quedara. Sí, definitivamente, John. Ella dijo que probablemente estarías queriendo esto. Y también que, como he dicho, tienes acceso libre a su hogar. Nada se mantiene. ¿Esto lugar es de Cordelia? Todos los 33 paredes. ¿Los 33 pisos son de ella? ¿Todo el edificio es de Cordelia? ¿O solo el 33? ¿Y aquí qué dice? Si yo no sé inglés. No está traducido. Miss Smith, I wanted to tell you in person. Quiero hablar contigo en persona, pero tú were out, so I am learning that it is not. Pero... ¿Estás fuera mientras aprendo esta nota? Bueno, no entiendo. I look dentro de la situación de tu hermano. Out of my hands. Sorry. Está fuera de mis manos, perdón. Es como como si fuera un investigador que vio algo de su hermano que intentó algo y él no pudo hacer nada o algo así. Pasaba algo con el hermano de Cordelia. Pasaba algo con el hermano de Cordelia. A ver. Vale, igual lo podemos ver. 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 ¿Qué hice de los páginas? ¡Qué bueno! ¡Ugh, no! Erika puede salir de la visión actual presionando el círculo pequeño al lado de la esfera de comunicación. Vale. Este sería. Pero... no. Queremos mirar a ver. Es que no me pone nada, no sé qué... Ah, mira, John. O sea, es como si lleváramos a Cordelia. Es que no me pone nada. Vale, vale, vale. Lo siento. Esta toda semana ha sido lousy. Y mirar que los páginas se rompieron es no ayuda. Pero ¿qué debería pensar? Tú deberías pensar que puedes hacer algo para mí. Quizás necesitas hablar con alguien. Aquí. Ahí está esta mujer, Rose. Ella juega un barco antiguo y es hermosa. Ella sabe sobre las visiones y cosas. Ella me ha dado algunas guiudas. Le dame una llamada. Hay un desierto en el final. Puedes sentarte para llamar. Cordelia puede usar sus dones de recognición para conseguir ayuda. El icono del cuaderno de la parte superior izquierda en donde anota obstáculos e intercedombres. En el cuaderno presionar el icono del lápiz le permitirá entrar en un trance precognitivo y escribir lo que capte. Esto. Es muy raro esto. ¿Hay algo que no estoy viendo aquí? Tengo esa impresión. Mira más de cerca. Tengo la tarjeta de esa mujer llamada Rose. Llámala. Esto no tiene buena pinta. ¿Se me escapa algo? Sí. Más allá de tu control. La ayuda debe venir de afuera. Tengo que llamar a Rose. Ah. Espérate. Vale, se me había olvidado lo de... Esto para llamar a Rose. Lo de la combinación. 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 Buah, esto se va a liar muchísimo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Están ahí, mi querida? ¿Será que la visión que ve Erika de su muerte en realidad la ve Cordelia y le está intentando ayudar? Porque Erika se supone que no puede ver el futuro, pero Cordelia sí. Esto es muy raro, tío. Me están liando, me están liando ya. Están liándolo muchísimo ya. Ahora lo único que nos queda es el montón este de carpetas. ¿El número del casco? Vale, entonces lo tiene que buscar Erika. Pues ya está, nos vamos de aquí. Es raro. La Cordelia que acabo vi no parece que el mismo sociópata que ha estado jugando conmigo últimamente. Empiezan a complicarlo aquí. Y... ¿Qué es ese ruido? ¿El dosier? Ah, mira, aquí está. La agente especial Davis y yo echamos un vistazo al lugar. La agente Davis habló con el señor Smith mientras yo echaba un vistazo. Prueba registrada como tal. Se halló en una mesa de cristal en la sala de estar. Objeto. Se halló en cubo de la basura. Fue recogida en la superficie de una jarra desconchada. Vale. Y con esa información entonces tendré que hacer... Esto. Que antes no ha funcionado. Una jarra desconchada. A ver, una es esto. Otra es esto. Y otra será esto. Pues no, no es. Vale. Vámonos más para acá porque... El jarrón será este. ¿Qué otra cosa puede ser? Tiene que ser uno de estos. Ah, entonces es este el que está mal. Claro, me ponía los dos. Es este. Jolines, ¿eh? Está hecho ahí para confundirte. Vale, esto sí que lo sabemos. Es esto. Ahora sí. Davis y el McAdams este que ha querido quitarlo del caso. No lo entiendo. O sea, y si lo saben... Es que no entiendo esto. A ver, esta gente lo sabe. ¿Por qué no se lo dicen a Erika directamente? Y parece que Erika es la única tonta que no se entera de nada. O sea, si nosotras. Estamos jugando. Ya está. No podemos hacer nada con ellos. Ah, espérate. Sí. Sí. No, 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 no. Solo he podido ver eso. No nos dice nada, eso casi. Vamos a ver si podemos entrar en este sitio. Bueno, se supone que en realidad no nos olvidemos que estamos buscando a John. Pero en fin. Solo de adorno. Bueno, teléfono, una silla. Espérate, antes del cuadro. Bueno, y ahora parece que podemos hacer cosas con esto. Vale, esto es para poner algo aquí. ¿No? Vale. No sé qué hay que hacer aún. Eh, y aquí hay un sobre. Después del caso anterior, ¿ya? Pues píllalo, ¿por qué no lo has pillado? El cuadro. No se puede hacer nada. Yo no veo nada en el cuadro raro. Bueno, parece que aquí no... Así de primeras no podemos hacer nada todavía. Pero aquí tenemos... Imposible información. Es que... You do your thing, I'll do mine. I spent the past two days getting nowhere on this one. Keith. That's it. That's it. Mm-hmm. That must be Max, Cordelia's older brother. She mentioned him in the cemetery. So this vision must be from at least six years back. Desde que muriera. Es muy probable. No, 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 no. ¿Qué? ¿Como más de un codo de construcción? Y hay algo con Keith. Necesito que le signo a las torres. Imagina cómo es capaz de hacer eso. Este lugar es su bebé. Hacemos un combate. ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero que el paquete escribirse. No, que asignan esto. Claro, es. ¿Tienes creerlo. ¿Quién pensabaslla de la calle? Pero, ¿quien la construcción de este lugar, Max? Quiere reconocimiento. Pero no lo verás. Los tratan de rezonar esta área antes de todo lo que sea hecho. Nos movimos demasiado rápido sobre esto, Cordelia. Nos tanto tiernos, vamos, 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 No, 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 no. No, no. Y no, no. No, no. No, no, no. No, no. Max, you're not that cynical. Look, it's the High Rollers' Lounge we're trying to get into, and they don't like that we're using the Express elevator. There's pride at stake. Hmm. She also won't say paroling. Keith, I'll get Keith to sign. Cordelia, he won't. Max, you're a business owner. no un diplomado si lo haré tu cosa, yo lo haré tu cosa y esa es la forma de ganar juntos Max, ¿qué pasa? has estado muy ligado quizás es el caffin yo he estado deslizando ¿no? no, no nunca he entrado fuera de ese único rol y estoy miedo de que lo voy a convertirlo hago lo mismo me meto una facada para lidiar con las reuniones y los inversores Dios sabe que estoy bien en ello mirá todo lo que tenemos pero últimamente estoy miedo de que soy solo la facada vamos primero a animarle y luego le preguntamos la de la caja fuerte ¿qué es Keith? ¿qué es Keith? vale, ahora la caja fuerte vale, ahora la caja fuerte claro tiene se lo han puesto a todo el mundo oye, tengo una caja fuerte aquí detrás ya sabes donde robarme vale vale, ¿qué más mirar? la foto sí que son tres son tres son tres, ¿no? eh, está abierto como lo he dejado vale, creo que aquí no hay nada más tenemos que salir fuera he, no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más lo que me parece La primera visión de Cordelia La flor ¿Era Erika hablando? Osea, estaba viendo una futura visión de Erika, esto se está liando muchísimo Bueno, nos vamos de aquí No, por aquí Es bonito Vale Me gustan las escaleras de Caragol A mí, personalmente Vamos a subir por ellas Porque el hermano está aquí El otro hermano Que sí que son tres hermanos ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho?